Música Hey que pedo onda como estan? Bienvenidos a este nuevo capitulo de nuestra serie de juegos clasico Ok, del primer Call of Duty Y pues a seguir a la campaña Volver a la partida Siguiente nivel, si Cargando Call of Duty Carga A la verga que pedo La batalla de aquí La batería de aquí sigue inactiva Ok Desde la 0 0, 0, 0, 0 No ha habido ninguna No ha habido contacto con el cuartel general Sin radio responde Con que? No se que putas Ok Iniciar misión Romania Fruta Ay wey A la puta Si no se acuerdan En el capitulo pasado Tenemos que llegar en esa calcachita Y como que siento que va a estar bien cabra Como este wey Oh, eso es un bloqueo alemán Que apuntó Bien caras No se que te daré Que es para nada eso No se que te daré Adios amigos Y ahora este wey le gira la cabeza Uuuh El exorcista Este wey sin cabrón Que demonio se está haciendo sargento Que esperemos que cumpliera A fondo Bando 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 vale De puta A la verga ¡Gracias! ¡Qué puto mano! Esto es una manera de grave Y no mató a nadie ¡Madre madre! ¡Órale puto! ¡Órale! Y se le puede averiguar ¡Ah no mames! ¡No mames! ¡A fondo arriba! ¡Vamos! 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 ¡Huevo puto! ¡Huevo puta士! ¡Huevo puto! ¡Qué putiza le sucedió en la ciudad! ¡Pobres vatos! ¡Órale, puto! ¡No se comen, puto! ¡Qué putiza! ¡Van los que se le sucedió en verdad! ¡Acelere y sáquenos de aquí! ¡Vamos gente! ¡Van los que se le pasa! ¡Písame! ¡Estamos viviendo! ¡Difícil disparar! ¡Pierre a derecha! ¡Buenos que se le acabe! ¡Van los 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 que se le acabe! ¡Aven un poco! ¡Písame! ¡Van los que se le acabe! ¡Ahora, hijo de la verdad! ¡Órale! ¡Gírele! ¡Gírele, gírele! ¡Ahí vamos! ¿En qué pedo, anda? ¿Cómo están? ¡Tomaos un respiro! ¡Pero quedaos aquí! ¡Listos, sargento! ¿Qué otra cosa se supone que tengo que hacer? ¿En qué me quedo? ¡Mi pedo! Bueno, anda, muchas gracias por haber visto el video. Esto es todo de mi parte. La campaña de pedo de hoy sigue. Vamos en capítulo 6 o 7. No me acuerdo. Pero bueno, anda. Muchas gracias por estar aquí. Y ya saben, si les gustó el video, déjenle un like o compártanlo con sus amigos. Ayúdenme suscribiéndose. Y pues nada. Muchas gracias por estar. Nos vemos. Bye.